Siguiendo con el tema, según el Servicio Meteorológico Nacional, la región del Valle del Río Grande se encuentra en un aviso de tormenta tropical. Y bueno, pues según los expertos, hay el riesgo de un posible ciclón tropical 1. Nuestra compañera Talía de Obramos se encuentra desde la ciudad y tiene más detalles. Buenos días, Talía. ¿Cómo se prepara la ciudad? Buenos días, es una de Juan Camino, nos encontramos en la ciudad de Mecalen. La ciudad de Mecalen empezó a llover alrededor de las 5 de la mañana y acaba de comenzar a lloviznar. En las próximas 24 horas estaremos experimentando fuertes lluvias. El equipo de Texas se preparó para esas lluvias y tormentas que podría convertirse en un primer potencial ciclón tropical. Aquí en el valle se esperan vientos de cerca de 60 millas por hora y lluvia con acumulación entre 6 hasta 9 pulgadas en algunas partes del valle. El paso de una tormenta a un huracán a menudo implica un riesgo para los vehículos. Solo se necesita medio metro de agua para que una corriente de agua arrastre su carro. Los conductores deben evitar cruzar las calles inundadas y no salir de casa cuando haya tiempo severo. Al momento nuestros equipos están preparando para trabajar turnos más largos, trabajar de noche para responder a emergencias y cerrar calles inundadas. En general, conduzca a la defensiva. Excede las precauciones cuando conduzca por carreteras resbalosas y siempre, siempre, siempre abroches el cinturón. Si ves carreteras inundadas, recuerde dar la vuelta. No te ahogues. En caso de una emergencia, usted puede encontrar las rutas de evacuación en la página web de TechStock. Si usted se encuentra en una situación de riesgo y su carro está inundando, los expertos tienen estos consejos. Quítese el cinturón de seguridad, baje la ventana inmediatamente y si hay niños, empujarlos fuera del carro antes de que salga usted. Salga del carro y de ahí súbase al techo para que los rescatistas lo puedan ver. Y finalmente, llame al 911. Para revisar las condiciones de las carreteras, usted puede visitar la página web de DriveTexas.org. En vivo desde Mecalente, Lido Bravo, Noticias RGV.